No te voy a identificar para qué voy a usar la rosca. Por eso te digo rosca festiva, porque si no, vos vas a decir ah, es rosca de reyes, ah, no, es rosca de pascua. Rosca, ¿sí? Masa de rosca. Vos después la vas a usar para lo que vos quieras. Hasta la podés hacer rellena, podés hacer para la fiesta que vos quieras, tanto, como te decía antes, para pascua, para reyes, o simplemente en cualquier época del año. Nada, tenés ganas de comer rosca, acá tenés la receta. Vamos a hacer un fermento previo. Primero, ¿qué es lo que hago? Activo la levadura antes, porque es una masa bastante pesada. Es muy similar al brioche, pero más argentino, ¿sí? Entonces, vamos a poner, mirá, leche. Vamos a poner levadura instantánea. Pusimos la levadura y vamos a mezclar un poquito. Yo te voy a repasar las cantidades, ¿por qué? Porque no te lo dije todavía. Harina vamos a usar 100 gramos, 125 centímetros cúbicos de leche y 10 gramos de levadura, ¿sí? Ahí. Mezclamos bien. Y acordate que estamos haciendo una esponja. También hasta, te podría decir que es parecido a un pulish, casi partes iguales de líquido y harina. Y, bueno, en este caso, la levadura. Dejalo ahí un ratito con leche a temperatura ambiente. Harina, la levadura, y lo dejas que actúe. Te va a tardar 20 minutos, media hora, dependiendo siempre la temperatura. Fíjate que tengo esta que ya está elevada y esta que hicimos recién. Voy a poner, primero, en la máquina, huevos. Tres huevos. Ahí está. Y líquido voy a usar solamente el que ya puse en la levadura previa. Por las dudas, si querés, tenete un poquito más de leche. Pero, por lo general, estamos bien. Vamos a agregar este fermento previo. Voy a buscar una cuchara. Y lo voy a agregar junto con los huevos. Ahí. ¿Ves? Todas las burbujas de amor que hicieron la levadura con la harina, la leche. Ahí no dejés nada, ¿eh? Ahora voy a raspar bien que no le quede nada. El olorcito a levadura que hay acá es impresionante. Lo dejamos. Y, ¿qué más voy a agregar? Azúcar. 100 gramos de azúcar. Miel. 15 gramos de miel. Miel, por lo general, en tu casa, hay. Y si no hay, vas a tener que comprar para esta receta. No, si no hay, bueno, no te preocupes. Esencia de vainilla. Cantidad necesaria. Y vamos a poner, ¿qué más? Tengo limón, harina y manteca. Entonces, voy a agregar la harina, 400 gramos de harina. Ya tenía 100 de harina en la levadura previa, en la esponja. Y ahora vamos a hacer un poquito de ralladura, que a mí me gusta tanto de naranja o de limón. La que vos más te guste. Ahí, un poquito. Y ahora. Ya hicimos la esponja. Acá estamos haciendo la masa. Lo que me falta agregar es la manteca. Entonces, una vez que la masa ya está, va tomando cuerpo, ¿sí? Voy a ir agregando de a poquito la manteca, que son 125 gramos. ¿Ves? Como de a poquito va tomando, no le cuesta tanto. Y la manteca es importante que tengas en cuenta lo siguiente. No tiene que estar fría, que esté a temperatura ambiente, que esté armada todavía, para que adentro de la masa se amalgame bien, se una bien a todos los demás ingredientes, pero que no se derrita, porque si no, aparte la masa, se te viene abajo, ¿sí? Entonces, primero, mezclás todo y último, le agregás la manteca. Lo voy a terminar de darle un buen amasado y ya lo voy a dejar listo para dejarlo descansar. Final. ¿Cómo me doy cuenta de que está lista la masa? Porque se une toda en el medio y prácticamente no se pega, ¿sí? Digamos, eso es señal que la manteca ya se integró bien a la masa. Vamos a poner un poco de harina. Y lo que voy a hacer es poner la masa sobre la mesada y voy a armar un bollo. Una vez que ya está lista, a mí lo que me gusta hacer es darle un descansito, digamos. Le damos ahora un reposo fuera de la heladera y después, si podés darle un reposo en la heladera de una nochecita, va a estar bien. Voy a buscar la que tengo ya lista y voy a poner esta a descansar. Ves, esta estuvo un rato en la heladera, la sacamos y vamos con esta a que descanse. Ahí, marcamos bien el centro y ahora con la masa relativamente fría voy abriendo la rosca. Viste que usé el codo, obvio que lo tenía limpio, ¿sí? Para marcar bien el centro, ¿ves? Ahí. Y ahí ya tenemos la rosca armada. Vamos a cerrar una placa. Vos dirás, pero abrió mucho el centro. Sí. Porque no te olvides que esto va a elevar. Si el centro no lo abro bien, se va a cerrar y va a quedar muy... No, no va a parecer una rosca. Lo abrimos bien. Ahí marco... Lo voy marcando para que me quede más cilíndrico, para que nos quede bien prolija. Y lo voy a llevar a elevar. Mientras la rosca le va, voy a hacer una rica pastelera. Te dije que íbamos a hacer una rica pastelera. Tengo un litro de leche, que ya está a punto de hervir, con 100 gramos de azúcar, acá. Y acá tengo otros 100 gramos de azúcar. Tengo 80 gramos de harina. Y tengo 30 gramos de almidón de maíz. ¿Qué más me faltaría? Por lo general la pastelera se hace con yema o con huevo. Si querés hacerla todo con yema, va a tener un color más intenso, pero vas a usar entre 10 y 12 yemas. Si no, 5 huevos. Entonces acá no tenés problema de que... Este fuego ya lo voy a apagar. Ahí está. De qué haces con la clara. Porque a veces también, cuando hacemos pastelera y usamos todo yema, y no sabés qué vas a hacer con las claras, igualmente la podés guardar, pero en este caso ya las vas a... Un tema menos. Y la otra es que, usando todo huevo, en vez de yema, te va a durar más días. Hierve la leche y vamos todo sobre... Los huevos. Vamos a remover bien. Voy a volver a prender el fuego. Porque volvemos con todo el fuego. Y lo vamos a cocinar hasta que hierva. Lo que es importante, ¿por qué pongo harina y almidón? ¿Por qué? Ah, gran pregunta. Porque podría poner o todo harina o todo almidón. ¿El tema cuál es? Si pongo todo harina, me va a quedar una crema pastelera bastante dura y opaca. Si pongo todo almidón, me va a quedar una crema pastelera más bien transparente, con una consistencia mucho más brillosa, pero un poquito más blanda. Yo como esta pastelera la voy a usar para colocar arriba de una rosca, quiero que me quede más bien un intermedio, ¿sí? Entonces, una vez que está hecha la pastelera, recién ahí le voy a agregar la esencia de vainilla, ¿sí? ¿Hasta cuándo voy a remover? Hasta que empieza a espesar, hasta que empieza a hacer borbotones. ¿Ves cómo hace borbotones? ¿Sí? Ahí ya quiere decir que está. Nunca dejes de remover, ¿sí? Y apagamos el fuego. Y lo vamos a pasar a un recipiente que esté frío, ya sea un bolo, lo que vos quieras. Me vengo para acá. Dijimos que la vainilla, una vez que está hecha, adentro de la vainilla. Y ahora la voy a pasar al recipiente frío. Lo que te recomiendo es que la olla, acá, bueno, esta es una olla triple fondo, por suerte no se me pega. Pero si vos en algún momento sentís un poquitito de olor a quemado, no raspes el fondo, porque si no vas a levantar todo el sabor a quemado y se te va a venir con la pastelera. Y tenemos dos opciones. Una, como se hacía a la vieja escuela, que es así, mirá. Que yo, cuando era chico, pasaba y agarraba los pedazos así con la mano y me lo comía. Ponemos azúcar común. Esto va a ser agua, va a ser humedad. Ahí está. Y si no, un papel film o algún papel separador. El tema es que no se haga una costra. Pero así vas a ver que después te lo terminás comiendo a cucharas. En el tiempo que tardé a hacer la pastelera, esta estuvo elevando, esta rosca, duplicó volumen y vos decís, bueno, le vamos a poner a la pastelera. Se lo podés poner ahora o antes de que eleve. Yo prefiero, para que no se venga abajo la pastelera y quede bien agarradita, ponerse la mitad de cocción. Entonces, te voy a mostrar ahora cómo lo voy a hacer. Acá tengo una que ya estuvo en el horno unos 15 minutos, tomó coloración y yo ahora le voy a poner la pastelera. Por lo menos para mi gusto queda más agarrada, no toma color la pastelera así medio quemadito ni nada por el estilo y queda más cremosa. Entonces, vamos a ir poniendo la pastelera que estuvo a un horno la rosca a 170 grados. En total va a llevar unos 25 a 30 minutos. Pero acordate, siempre a mitad de cocción la sacás, le pones bastante pastelera, que quede bien cargada. Y después vos vas a elegir con qué lo querés decorar. Yo lo voy a hacer simple. Una cereza del marrasquino, muy clásico. Un poco de fruta brillantada, le podés poner alguna cáscara de naranja, algunas nueces, lo que a vos se te ocurra. El tema, ¿cuál es? Que vos ya tenés tu rosca, tanto para reyes, para pascua. Si es para pascua la dejás enfriar y le podés poner un huevito de chocolate. Acordate, yo hoy te traje simplemente una rosca festiva. Va a volver al horno otros 15 minutos y después cuando sale, te lo voy a mostrar, tengo acá azúcar granulado. Vas y lo compras así, sencillo. Azúcar granulado. Y se lo vas a poner por arriba. Y si te gusta, un poquito de almíbar va a quedar muy, pero muy bien. Me voy de vuelta al horno. Y si te gusta, un poquito de almíbar va a quedar muy, pero muy bien. Y si te gusta, un poquito de almíbar va a quedar muy, pero muy bien.